Cuando amas lo que haces, cada latido tiene sentido. Nosotros en 2010 abrazamos un sueño que hoy nos abraza. Un abrazo junta los corazones. Y eso es lo único que hicimos, juntar el corazón de México con el de su café. Tomar sus colores, sabores, texturas, tradiciones, ideas, sonidos, motivos y ponerlos en una taza. Tomamos a ese México contemporáneo que sabe rescatar sus tradiciones y reflejarlo en sus bebidas, alimentos y sonrisas. Para nosotros servir no es solo algo que hacemos, sino algo que somos. Es parte de nuestra esencia. Cada persona que llega a Cielito siempre regresa. Cielito querido, ahora es la marca de café que el mexicano más abraza, que más lo representa y enorgullece. En pocas palabras, la marca que más quiere. Hemos hecho del apoyo, la camadería, la lealtad, el trabajo en equipo y amistad, la base de nuestra cultura. Somos compas. En Cielito sabemos apapachar, es decir, acariciar el alma. Creemos en el alma del café y en el espíritu de nuestro México. Cuando se trata de crecer, nos lo tomamos muy en serio. Estamos en la industria cafetalera, una industria que en México se mantiene en expansión, logrando máximos históricos de consumo en la última década. Nuestro café siempre será de gran altura. Siempre será del Cielito, de mi Cielito querido. Nuestro café es un al CAM sí. Gracias por ver el video